Hola, mi nombre es Constanza, vivo en la ciudad de Puerto Montt, al sur de Chile. Trabajo como psicóloga y soy una aficionada de la fotografía desde siempre. Como llegué a una escuela foto y al curso de fotografía terapéutica, fue en esto de mi búsqueda de poder conectar con mis emociones, de poder conocerme un poquito más, de poder ir sanando mi mundo interno. Soy una convencida de que el arte, y en este caso la fotografía, son una herramienta valiosa y hermosa para conectarnos con el aquí y el ahora, para conectar con nuestros sentimientos y poder ir conociéndonos un poquito más. La fotografía es una extensión de nuestro sentido, es una extensión de nosotros mismos. Estoy muy agradecida de haberme encontrado con una escuela foto, con Edu. Estoy muy agradecida de todo lo que nos ha entregado, de este camino que hemos recorrido. Así que los dejo a todos muy invitados a que sean parte de esta experiencia, a que sean parte de una escuela foto, y puedan conocer el curso de fotografía terapéutica. No se van a arrepentir. Bendiciones y cariños para todos. Y yo creo que es necesario que se despegue. Y yo creo que ser un despegue.